Vienes acá porque mi hijo me contó que vio figuras de serpientes, personas y otras cosas sorprendentes. Acompáñenme y les cuento. Este es el Museo del Oro del Banco de la República. En él pueden encontrar más de 54 mil objetos que lo remiten a la época prehispánica. Esta es su oportunidad para que vengan al Museo del Oro. El Museo está organizando el taller para personas sordas, los animales ocultos en el Museo del Oro. Para que ustedes y sus familias participen en un taller alrededor de los animales míticos que se esconden en la gran colección del museo y realicen máscaras inspirados en los caciques y chamanes de esta época. A su vez, pueden hacer un recorrido por todas las exposiciones. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. Una pregunta. ¿Cuándo se va a realizar el taller Los Animales Ocultos en el Museo del Oro para que las personas sordas asisten? Es el próximo sábado 28 de abril. ¿A qué horas? De 10 de la mañana a 1 de la tarde. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bienvenido. Ya lo saben, yo por ahora me iré a seguir recorriendo este maravilloso lugar conmigo. ¡Chao! ¡Chao!